En esto que es Buenos Aires se le va a ver a Francia, esperemos que la hayan pasado muy bien. Y vamos a presentar a L'Epistage, que es un grupo de músicos jóvenes. Ellos reversionan canciones francesas, tanto clásicos como los hits de los años 60. Pasando por artistas como François Jardin, Sylvie Bartam, Brigitte Bardot, hacen una música que hoy resurge en las nuevas generaciones gracias a directores de culto como Wes Anderson. El grupo cuenta con guitarra, bajo, piano, saxo, batería y en la voz Luis Núñez de Arco, una cantante franco-argentina que tengo el gusto de presentar por sexto año consecutivo en Buenos Aires celebra Francia. Los músicos de la banda, Cristian de Simone en teclados, Hernán Óspital en guitarra, Eugenia Álvarez en saxo, Luis Núñez de Arco, voz, David Veloz en bajo y Federico Razzetti en batería. Fuerte el aplauso, presentamos en Buenos Aires celebra Francia 2019 a L'Epistage. Fuerte el aplauso, presentamos en Buenos Aires, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por escribir, no por escucharnos. Mi nombre es Luis Noñez de Arco, esto fue El Epistach. Y bueno, vamos a hacer la última canción, también de Aurel. Pueden bailar, pueden hacer lo que quieran. Muchísimas gracias a Vivi Francia, a Alfa Sifa, a la gente que está haciendo el sonido, un fuerte aplauso también, por favor. Gracias, Ricardo. Así que eso, bueno, un real más fuerte aplauso para ustedes por escucharnos y por estar acá. Y bueno, acá me dicen que recuerden que las redes son Les Pistaches, Les Pistaches, Instagram, YouTube, y eso va a ser más, Facebook. Bueno, ahora sí, nos despedimos con esta canción de Aurel. Gracias. 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 Bravo. Bravo. Gracias. 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 Ahora sí nos retiramos.